Guiso 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 Membanda le jueja en banda le hacen un mollo por la cola y la grabamos bueno mi gente cambio de gobierno mario hd en guastián o si es la vuelta para allá con este menor amarillo me la desquité por lo menos es buscar mi venganza y le dio un paso mira 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 la tiene a 5 pesos y lo de él no le echa pero amarillo la va a meter para allá ahora mismo gran como amarillo se la mete para allá de una vez tú sabías que se mete más para allá lo que tú le metiste un frenillo ahorita fue yo la meto para los dos lados mi gente ya te la amarillo la guiando con esa negra que no le echa más que de la mano vamos a ver si no se la dejamos ya cuidado amarillo que te tiran esa gilea y de la mano de la mano de tiran a mano se fue el amarillo hd cayó en el plato tuyo ya él no es subir pásame la chichigua ahí arriba pásamela un problema del diablo pásico un puto problema que te la mocha mordita miel es el único puto problema señores y él no es parte del guayano tivi porque esto es una mierda yo no estamos preparados para el campo de tiro y practicar y largo a la gente no la bola de nuevo la bola de nuevo la bola de nuevo que no se recuerde así el blambo mucho a mí la mía cuando yo se la pasa allí le se quedó el gas en el hilo y no subió para arriba porque se va a hacer un lajeado muy alante loco y es incomodo eso no es así pero en esta vuelta vengo full full con cinco pesos y los miradores le echó mirador a mí mi gente que lo que estamos aquí con el amarillo se le rompió un pendón y la reparamos o por esa gente que lo que dicen estos menores mira la guiando mira ángel tírale guau amarillo promete chihuahua se ha rodado mirando la tiene ayer se irrompibles el tipo otra gente la tiene ha tenido como cinco dueños la que yo hice ayer de la carita de tres colores señores una nueva misión llevaron la chihuahua que era mía que han pasado recuperar acá ha pasado como el 10 dueños eso sí que tú le puedes a la confianza oíste también porque como la tía está rota si se la traje el bollo amarillo les ha conto y te metes la contó a confiarse que te la moche a valor a lo que él diga a lo que él diga pónsela ahí 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 vamos a ver échale échale chompira guau se enredó amaro se enredó amaro con la tuya bueno amarillo halo halo y y se le sale el amaro se fue el amarillo video amarillo hoy hoy pasamos pila de bobos pero suscríbanse al canal mi gente estamos activos mañana viene la venganza mañana viene la venganza como que yo estoy ganando con esto y yo le llevé tres cuatro con la última que lo llevamos le llevé cuatro chichicoles mañana señores esperen la venganza suscríbanse a todos los canales que están en la descripción amarillo hd maifel oficial guastano tv wilson blester la gente fuerte ya usted sabe mi gente nos fuimos mira mira mira